Bueno, buenos días como siempre y gracias por estar en esta convocatoria de prensa en la que me acompaña Miguel Villa, que es responsable institucional de la provincia de Córdoba y como sabéis, bueno, pues, aconsejar también en el Ayuntamiento de Lucena. Mañana jueves, a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el Pleno del Parlamento de Andalucía, va a debatir una proposición no de ley relativa a la reforma de las pensiones y a otras medidas de orden social que vienen también con esta moción. Esta proposición no de ley que se va a presentar en el Parlamento de Andalucía, a la misma vez vamos a hacerla extensiva a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, donde Izquierda Unida tiene representación, que es la inmensa mayoría, y, bueno, esperemos que salga adelante y que desde, tanto con el Parlamento de Andalucía como desde los ayuntamientos, bueno, pues, sigamos trabajando en algo que ya empezó hace muchísimo tiempo, que es una gran movilización social en la calle de los pensionistas y de las pensionistas debido a las medidas que se han venido tomando por los diferentes gobiernos, anteriormente por el Partido Socialista y, sobre todo, en los últimos años por el Partido Popular, en relación a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y las pensionistas en nuestro país. Es evidente que las dos reformas laborales últimas, la reforma laboral que hizo el Partido Socialista y luego la reforma laboral mucho más dura del Partido Popular, tienen mucho que ver con la situación que hoy tenemos en nuestro país, una situación de muchísimo desempleo y una situación de empleo muy precario con una baja cotización a la seguridad social que repercute directamente en todo lo que tiene que ver con la hucha de las pensiones que, como sabéis, el Gobierno de España la ha dejado prácticamente liquidada. En Andalucía viven más de 1.300.000 personas con una pensión media de 898 euros y en la provincia de Córdoba, en nuestra provincia, 148.338 pensionistas con una pensión media de 848 euros. No hay nada más que mirar, bueno, pues todas las movilizaciones que están habiendo en nuestro país y la que hubo el otro día en Córdoba para, bueno, pues darse cuenta de la situación que se está provocando a raíz de estos datos económicos, no macroeconómicos, sino microeconómicos, porque estamos hablando de la economía de muchísimas miles de personas y la situación en la que estamos. Bueno, para explicar bien lo que es la moción y para explicar bien la proposición no de ley, bueno, pues dejo con Miguel que os va a dar más datos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, lo que pretende Izquierda Unida no es nada más y nada menos que continuando con su política de defensa de las pensiones y su política de defensa, como ha hecho siempre y ahora acompañando a los pensionistas, las movilizaciones en la calle, a el estado del bienestar del que deberíamos no haber salido nunca y nunca nos deberían de haber esquirmado de la manera que se nos viene esquirmando por parte de las políticas neoliberales de la derecha española, con el apoyo y la ayuda, sin duda, de partidos que se presentan haciendo políticas de izquierda sobre el papel, pero practicando políticas de derechas. Lo que Izquierda Unida pretende mañana es poner sobre el debate en el Parlamento instando a que la reforma laboral de los años 11 y 13, la del Partido Socialista y la reforma laboral del Partido Popular, que tanto ha afectado, que tanto ha esquirmado y que tanto ha bajado las cotizaciones de la Seguridad Social como uno de los elementos claves que ha hecho bajar los ingresos del sistema público de pensiones. Analizar por qué los recortes, tanto del año 11, que produjo Zapatero en su reforma, como en el año 13, por parte de M. Rajoy, han venido en la práctica a hacer de las pensiones unas pensiones bajas, unas pensiones precarias y, sobre todo y especialmente, poner sobre la mesa que la viabilidad del sistema público de pensiones es una falsedad cuando se dice que no está garantizado si no cambia. Para garantizar el sistema público de pensiones, sin duda que lo que hay que hacer es elevar los ingresos y, como proponemos en la PNL, como proponemos por parte de Izquierda Unida, que el sistema se financie también de los presupuestos generales del Estado. Las medidas concretas, después del debate de análisis de la situación que nos ha traído hasta aquí, son dos. Una, dirigirnos al Parlamento, el Parlamento se dirigirá al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para, en primer lugar, reclamar que haya una intensificación de la labor de inspección en los sectores que presentan mayores índices de precariedad y temporalidad en Andalucía. Es una labor que le corresponde a la Junta de Andalucía y es una parte del problema que, sin duda, si se toma interés en él, apoyará, sin duda, y mejorará la situación. Le pedimos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que fiscalice el cumplimiento de los convenios colectivos. Otra de las medidas que hará que la precarización del empleo que actualmente incide en las cotizaciones mejore y, por tanto, mejore el sistema y los ingresos del mismo. De igual manera, proponemos al Parlamento, vamos, el Parlamento propondrá, si sea aprobada, instar al Gobierno de España para que introduzca la financiación del sistema público de la Seguridad Social en los presupuestos generales del Estado. Cuando nos planteamos que el sistema no es posible de pensiones es porque hemos aislado el sistema, hemos computado unos ingresos que hoy por hoy vienen ya esquilmados precisamente por una reforma laboral que ha precarizado el empleo, que ha dado bajos salarios y, sin duda, se han disminuido los salarios, además de por otras medidas adoptadas a lo largo de los años 11 y 13 en sus distintas reformas que vienen a dar carta blanca en bonificaciones, senciones, tarifas planas en la Seguridad Social y que, sin duda, merman los ingresos. Con esa capacidad de ingresos recortada y con un incremento lógico de la esperanza de vida y de los pensionistas que se incorporan al sistema, sin duda que así planteado no es posible, pero sin duda también que con la financiación pública de los presupuestos generales del Estado hay que garantizarlo. Y hay que garantizarlo porque es un deber del Estado. El artículo 1 de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derechos y no puede haber un Estado social si no hay una procura del bienestar. Y no puede haber bienestar ni Estado del bienestar si el sistema de pensiones no es suficiente para garantizar la dignidad de las personas que ya han dejado de trabajar y estar en activo. Así lo garantiza también el artículo 41 y 50 de la Constitución cuando dice que tiene que haber pensiones suficientes y pensiones actualizables. Entre otras de las medidas que proponemos en la proposición no de ley es suprimir, como he dicho antes, las tarifas planas, las bonificaciones, las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, potenciar la actividad de la inspección de trabajo para acabar con las bolsas de fraude en el ámbito laboral, que son muchas, esos contratos temporales cuando en la práctica son contratos a tiempo completo, todo ello incrementará los ingresos del sistema y mejorará la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Se pretende y se propone modificar igualmente entre las medidas las infracciones en el ámbito de lo social. Hoy por hoy el índice de sanciones a los incumplidores del sistema son rentables, porque las sanciones están por debajo de los índices de rentabilidad que sostiene cuando no se cumple la ley y este es uno de los elementos que, sin duda, beneficia y hace que el sistema se precarice cada vez más. En relación a la edad de jubilación, Zapatero, hay que recordar que la edad de jubilación la pasó de 65 a 67, una progresiva subida en la edad de jubilación, proponemos desde Izquierda Unida que vuelva a los 65 años. Son medidas que para nosotros es recuperar el estado del bienestar. Hoy mismo, esta misma mañana, el defensor del pueblo decía en un canal de televisión que en los últimos años, desde el año 2009 al año 2016, en ese periodo de tiempo, hemos retrocedido dos décadas en el bienestar. Hemos pasado 20 años atrás en el tiempo. Hemos conseguido, el Estado ha conseguido, estirpar de la mayoría de las clases sociales trabajadores, de las clases medias españolas, ese bienestar en beneficio de unos pocos que sí que han incrementado su nivel de vida y su acumulación de riqueza. Por tanto, es fundamental que se restituyan medidas como la jubilación a los 65 o que a partir de los 61 años, alcanzado un determinado número de años cotizados, 35 años, aunque también Zapatero nos lo subió a 37, progresivamente se ponga en marcha. Y otra de las modificaciones que proponemos es que se puedan elegir, que también fueron cambiadas por Zapatero, en la reforma de Zapatero, que se puedan elegir los 240 últimos meses los mejores de la vida del trabajador. Que el trabajador tenga la posibilidad, cuando se jubila, de decir cuáles son sus 240 mensualidades que más les beneficien su pensión. Otra de las medidas que se propone en nuestra proposición. Las pensiones anticipadas y la jubilación parcial fue otro de los elementos que surgió un gran recorte. Izquierda Unida quiere que volvamos a la situación anterior y que en determinadas situaciones se favorezca y no se entorpezca esta pensión anticipada. La cuantía mínima que entendemos que debemos cambiar del subsidio por desempleo debe ser la del 75% del salario mínimo interprofesional cuando hoy está en el 80% del IPRE. Otra de las medidas que entendemos que contribuirá a que el sistema mejore y que los trabajadores mejoren su calidad de vida y su dignidad como ciudadanos. Y, por último, recuperar el subsidio para mayores de 52 años, que actualmente se llevó a los 55, como otra de las medidas que favorecerá, sin duda, el bienestar de los trabajadores. En definitiva, con la proposición no de ley, que mañana se debatirá por parte del Parlamento andaluz, lo que pretendemos es que el estado del bienestar sea una mejora considerable y clara para los trabajadores y las trabajadoras y, por supuesto, contribuya de manera eficiente a que el sistema de pensiones sea un sistema de pensiones viable con unas pensiones actualizadas y con unas pensiones dignas, como dice nuestra Constitución, como en su artículo 41 y 50, si mal no recuerdo, en este momento. Esta es la clave de la propuesta que hacemos mañana. Como ha dicho Pedro, también en todos los ayuntamientos de la provincia vamos a hacer esta propuesta para que se debata y, por tanto, que desde las instituciones locales, desde la institución autonómica andaluza, se llegue al Gobierno y se pueda conseguir que el actual sistema y la actual reforma de las pensiones se modifique para beneficiar a los trabajadores y a las trabajadoras y garantice un futuro digno para todos los que, al final, antes o después, llegaremos a esa situación, si la vida no lo permite. Gracias. 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 Gracias.